De esos días de los que le pido a Diosito que ya mejor me lleve, manejé 5 horas desde las avestruces hasta Cape Town, esperé 8 horas, agarré un vuelo de 3 horas de Cape Town a Johannesburgo y ahora voy en un vuelo de 6 horas a la selva impenetrable de Uganda. Les cuento que acabo de llegar al desolado aeropuerto de Ciudad del Cabo para tomar el vuelo a Entebe, Uganda, que es el lugar donde voy a empezar el recorrido para ir a ver a los gorilas, que va a ser Uganda, Ruanda y el Congo. Y pues bueno, ya les contaré qué tal. Primera parada de Johannesburgo y de Johannesburgo ya voló directo a Entebe en Uganda. Ahí les cuento cómo va a estar el asunto. Oigan y súper disculpen mis pelos de loco, pero la verdad es que me hicieron muy mal corte de cabello y ahora que llegué a Uganda me lo voy a volver a cortar para que no se me vean pelos de loco. Vamos para allá. Oigan vean esto, Ciudad del Cabo es una de las ciudades más turísticas de toda África, si no es que la más turística después del Cairo en Egipto, con muchísimas conexiones a Europa, a Londres, París, Frankfurt, muchos lugares. Y el aeropuerto está prácticamente desolado. Y bueno, Sudáfrica también ha sido de los países más vetados del mundo por la variante del coronavirus que se encuentra aquí. Y bueno, vean, es por sí se me hace triste ver que el aeropuerto está prácticamente vacío y no hay gente. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Esperemos que la vacunación siga avanzando, las variantes dejen de esparcirse por el mundo y pronto lleguemos a una normalidad. Oigan, les voy a enseñar cómo sacar chelines ugandeses del cajero, que es la forma más barata de conseguir chelines, no importa si son de México, América Latina, Estados Unidos o España. Yo ya metí mi tarjeta, luego le damos en Confirm y en Más Servicios, y le damos en Cash Withdrawal, que es que queremos chelines ugandeses. Yo en mi caso no necesito este recibo. Y bueno, aquí nos pregunta que si nuestra cuenta es Savings, Credit, Current o Universal. Generalmente todas las cuentas son de Current, o sea Checking. Y le ponemos ahí. Y aquí dice que la cantidad máxima que podemos sacar son 3 millones de chelines ugandeses. Únicamente yo voy a sacar para todo mi viaje 1 millón 200 mil. Que vienen siendo algo así como 6 mil pesos mexicanos o 300 dólares. Y nos va a cobrar una comisión de 31 mil chelines. Que eso vienen siendo como unos 70 pesos, unos 3.5 dólares. Y ahí está dispensando el dinero. Creo que así se dice, ¿no? Dispensando o, para más fácil, despachando el dinero. Yo estoy en este cajero. Se llama Apsa. Y es como el tipo Banamex de los cajeros aquí en Uganda. No, creo que mejor que Banamex, como un Bancomer. Según lo que me han contado todos los locales. Y listo. Salen los chelines ugandenses. Ahora vamos a intentar el mismo procedimiento con BBVA. Metemos la tarjeta. Sin miedo, amigos. Sé que no les dé miedo. Yo en 5 años que tengo viajando, solamente una vez el cajero se ha comido mi tarjeta. Y bueno, para eso traía más tarjetas de otros bancos. Ponemos la clave. Que seguro ya la vieron. Según yo, por muy escondido que lo quise hacer. Más servicios. Cash withdrawal. Y recuerden, para este caso yo estoy sacando únicamente 1.200.000 chelines. Acuérdense que le damos en Current. Las cuentas de débito son Current o Checking. Y también recuerden que tienen un máximo para sacar del cajero. Aquí son 3 millones de chelines. Yo voy a sacar 1.200.000. Que como les dije, vienen siendo aproximadamente por ahí unos 300 dólares más o menos. Y bueno, ahí se escucha ya el sonido del éxito que estamos recibiendo los chelines ugandenses. Recuerden el banco en el que estoy. APSA. Y estoy dentro de una sucursal. No debería de estar haciendo este video. Pero bueno, amigos. Todo sea por propósitos didácticos para que cuando ustedes vengan a Uganda. Pues sin miedo al éxito puedan tener su dinero. Y listo. Aquí. Chelines ugandenses. Recuerden que yo hago esto porque es más barato sacar dinero del cajero aquí en Uganda. Que cambiar euros a chelines o peso mexicano a chelines. Oigan, si van a viajar por África, esta es la aerolínea de bajo costo para viajar por África y Sudáfrica. FlySafir. Y si hacen check-in online, no tienen que hacer líneas. Vean, solamente llegan a dejar el equipaje. Y ya nos vamos a Uganda con escala en Johannesburgo. Let's go. Vaya, las instalaciones del aeropuerto de Uganda. Miren, saliendo del aeropuerto de Entebbe en Uganda, ahí se pueden comprar las sim cards. Bueno amigos, les cuento que ya salgo en este momento a el tour a la selva impenetrable para buscar a los gorilas. Y les enseño en qué me voy a ir, porque como no hay turismo, pues soy el único que va en este momento. Esta es la camioneta con la que me voy a ir. Hi Alan. Y él es Alan, que me va a llevar hasta la selva impenetrable para ver a los gorilas. Oigan, les cuento que acabamos de hacer una parada rápida para parar en el Ecuador. Porque si ustedes ubican el mapa, los meridianos y los paralelos, el ecuador terrestre también pasa por Uganda. Se llama Ecuador porque empieza en el país de Ecuador. Y justamente aquí pasa el ecuador de Uganda. Entonces, de este lado, vean, de este lado estoy en el norte. Y si camino para acá, de este lado ya estoy en el sur del planeta. Se supone que justo aquí, justo aquí, pasa la línea imaginaria del ecuador. Para acá, o sea, para acá es sur y para allá es norte. O sea que el polo norte está para allá. México estará como para allá, junto con Estados Unidos para allá. Europa al norte. Y como para allá, Japón, Corea, China. Pero bueno, vamos a tomar un café ugandés. ¡Ugandés! Bueno, la verdad es que por comida y bebidas no nos preocupamos. Porque a lo largo de todo el camino hasta la selva impenetrable, desde Kampala, hay este tipo de cafecitos donde uno puede parar a comer algo. Oigan, además les cuento. Cuando vengan a África, prácticamente todo se llama café. Entonces, no piensen que porque se llama café no venden comida. Es la forma en la que aquí llaman a los restaurantes. A ver, se supone que nos van a hacer un experimento sobre cómo se mueve el agua, dependiendo si estamos en el hemisferio norte o en el sur. Sí, está girando como... Clockwise, sí. Y cuando vas al sur, es anticlockwise. Ah, mira, dicen que como estamos en el norte, la flor gira en sentido de las manestillas del reloj. Clockwise. Y se supone que cuando pasamos al sur, el agua gira en sentido contrario. Vamos a ver si eso es cierto. Y también tienes un certificado para cruzar el Evo 1, donde le he leído tu nombre, tu nombre, tu nombre y tu tiempo. Tiene 13 países. Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está el país? De México. Sí, de México. Sí. Ah, vean, y ahora la flor gira en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Sí, anticlockwise. Y vamos a ver qué pasaría ahora si hacemos lo mismo en justamente la latitud cero, que es el Ecuador. Y esta es la latitud cero. Yo pensaría que el agua se caería sin formar un remolino, ¿no? Pero pues a ver, que nos diga, que nos diga el señor. Vean, la flor no gira. Qué curioso. Y ahora paramos a comprar piña. Las plantaciones de té. Les cuento que ahora hicimos una parada muy rápida cerca de Mbara, un pueblo camino a la selva impenetrable para el lunch. Y vean, el lugar se ve, los voy a enseñar, el lugar se ve muy bonito. Vean, el lugar se llama Igongo. Y bueno, vamos a tener aquí el lunch antes de seguir manejando por otras 5 o 7 horas para llegar a la selva impenetrable y ver a los gorilas. Vean, acabamos de hacer una parada técnica para ver el valle, acá al inicio de la selva impenetrable. Está muy lindo, la verdad. Y además dicen que es naturaleza muy virgen. Mira, dice el guía que justo ahí donde se ve esa línea es la frontera entre el parque de la selva impenetrable y la comunidad. Y cada vez los gorilas cruzan la frontera y caminan todo esto y pues la comunidad los ve. Qué suerte la de ellos, la verdad, poder convivir con estos animales. Oigan, pues les cuento que estoy justo ya en la entrada del Bwindi Impenetrable National Forest Park para ver a los gorilas. Vean, ya encontramos un chango. Ah, ya lo espantamos. Oigan, qué suerte la mía que mi campamento está justo al lado de la antena de internet. Yo me acuerdo que yo dije que quería que pues me pusieran un campamento con wifi. Pero pues estos fueron más lejos, me pusieron al lado de la antena de internet. Oigan, les cuento que acabo de llegar a Lodge, acá en la selva impenetrable, donde me voy a quedar estos días para buscar a los gorilas. Se le llama Gorilla Tracking, que es como seguir al gorila más o menos. Y vean las vistas, están increíbles. Vean, estas son unas cabañas. Allá al fondo se ven las montañas, la selva y como la neblina. Aquí hay otras cabañas. Una terracita, la recepción, los baños al fondo. Y pues bueno, ¿qué les digo? Amo estas experiencias tan locales. Oigan, y como es costumbre en África, siempre te reciben con jugos de frutas. Este es como de... Si no me equivoco, porque no lo pregunté, me sabe a granada. Vean, ese paisaje hacia el fondo se ve increíble. O sea, como una cordillera de montañas, luego otra, luego otra y luego otra al fondo. Esta es la vista desde el Lodge. Prácticamente, pues los Lodges se quedan aquí. Y ya todo esto de acá, pues es la selva. Pues chequense, esta es la vistita. Este, desde el Lodge. ¿Dónde me voy a quedar estos días para buscar a los gorilas? Pues, la verdad, las montañas de ahí al fondo sí parecen como una toma de posta. Son alrededor de las seis y media de la tarde. Y pues bueno, hoy nada más vamos a instalarnos, prepararnos para mañana y listo. Música Música